La nostalgia está de moda en Vive el Sábado. El espectáculo que ahora nos presenta a dos fulgentes figuras del cancionero romántico. La eterna Olga Guillot y el extraordinario Tito Rodríguez, directamente desde Puerto Rico. Tú me acostumbraste, de verdad que sí Olga. A todas esas cosas, y tú me enseñaste, y son maravillosos. Mi sutil, me pegó hacia mí, como la tentación, llenando... ¿No era que sí? ...de inquietud... ...no... ...mi corazón. No le puedo llamar amistad, a la forma en que me miras. ...a ese mágico y tenue fulgor, que se enciende en tus pupilas. No le puedo llamar amistad, ni aunque tú me lo pidas. No le puedo llamar amistad, porque es mentira. Pero el destino, ese maldito destino, marca un camino, dos, que nos tortura. Uno para acá, y el otro para allá. Y entre mis brazos quedó el espacio y la antigura. Y desde entonces te doy un canto... De veras que sí. ...para decirme... ...que estés como un niño... ...cuando te fuiste... ...me quedé llorando. Tiemblas, cada vez que me ves, yo sé que tiemblas. No hay misterio de ti... ...que yo no entienda... ...porque tratas de ocultar... ...que yo soy parte de ti. Voy... ...viviendo... ...ya de tus mentiras. Y mira que fueron muchas. Señor... Señor... ...sé... ...que tu cariño no es... ...sincero... ...de veras que sí. Sé que mientes al besar... ...y mientes al decir... ...te quiero... ...te quiero para mentir una vez más. Te resigno porque sé... ...que pago mi maldad... ...de ayer. Te besaré las manos... ...como el rosillo... ...besa los lírios. Te besaré en la frente... ...con un limpio beso... ...del corazón. Y bajaré mis labios... ...hasta los tuyos... ...¿dónde me esperas? El beso más ardiente... ...el beso intenso... ...te da pasión. Te besaré... ...con ansias... ...con fiebre loca... ...que da tu boca... ...no contaré los besos... ...porque no hay cifras... ...hasta mil... ...en el besar. Y así seguir viviendo... ...seguir besando... ...seguir besando... ...seguir besando... ...hasta que el sueño venga... ...y luego en sueños... ...besarnos más. No se vayan... ...que aún queda mucho más... ...esta noche... ...en Viva el Sábado.